Música Ya ves, siempre acabamos así Solo sin problemas, sufrir No olvidar de escudir, no olvidar de escudir Porque ya no podemos Poder, sin una guerra Empezar, no queremos ganar No queremos ganar ¿A dónde vamos a ver? Con esa nieta y absurda actitud De mal en paso al humilde Y vamos a la intimidad De nuestra salva, de contad y franquid Y vamos a separar No queremos ganar Y vamos a separar Y vamos a separar Y damos siempre más valor A todo menos que al amor No queremos ganar ¡Supara!